Ha sido larga la travesía pero nos encontramos finalmente en el mirador de Kirikiri para darle encuentro al youtuber influencer mexicano Luisito Comunica que se ha dado cita aquí en La Paz, Bolivia para recorrer un poco de nuestra hermosa ciudad en estos momentos el youtuber se encuentra realizando una sesión de fotos nosotros nos encontramos en el mirador de Kirikiri vamos a tratar de comunicarnos con él y me van a ayudar a abrirse en un camino por ahí al menos por aquí al medio perdón, perdón tengo una manera de hacer una entrevista muy breve por favor ya no dale paso por ahí dale paso les quiero pedir otro favor si hay televisión, si hay tele les pedimos gracias pero Luis va a pasar todos los chicos así como la tele también tienen derecho de sacar lo mismo entonces a la tele tampoco se va a parar por la tele ya vamos chicos gracias gracias chicos por ayudarnos gracias chicas gracias ¿cómo están? ¿qué tal? ¿qué tal Luisito? ¿qué tal? ¿qué tal Luisito? ¿qué tal Luisito? ¿qué tal Luisito? ¿Cómo están hermanos? ¿Todo bien? Aquí Luisillo, ando de visita por mi papá. La verdad ha sido bien bonita la visita. Ya visité el teleférico. ¿Qué más? Fui a hacerme un ritual. ¿Cómo se llama? ¿Maestro? Amauta. Muy cool, la verdad. Muy bonito ver esa parte de la cultura boliviana. Muy, muy bonito. ¿Y qué más? Fui a comer salteñas. Ricas, la verdad. Soposas. Provelas choleadas. Esas, están buenas. ¿Con cerveza? Sí, sí, cerveza con cola. Con refresco de cola. Y pues nada más, la gente me ha recibido muy bonito, la verdad. Es padre. Siempre recibí el cariño de los seguidores. Y tengan por seguro que estoy grabando cosas bien chidas. Estoy grabando videos bien cool. Y ya me dieron esta playera de un equipo de fútbol. ¡La del tigre! ¡La del tigre! ¡La del tigre! ¡La del tigre! ¡Ahorita! Bueno, la verdad, sí, sí me la esperabas. Esto pasa casi siempre que viajo. Y es bien bonito, la verdad, es muy padre. Pues muchos saludos a todos. Gracias por decirte. ¿Qué es lo que te llevó? ¿Qué otros lugares piensas visitar, Luisito? ¿Qué otros lugares vas a visitar? ¡Cuidado, cállamos! ¿Qué otros lugares de Bolivia piensas visitar? ¡No, no, no, no! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, con cuidad! ¡Los! ¡Seguid por el otro lado! ¡Corran, corran! ¡No, nada! ¡No, nos, nos, nos! ¡No, nos, nos, nos... ¡No, no, no, no! ¡ rate la otra! ¡No, dale, men! ¡No, hermanos! ¡Gracias, gracias! ¡Luisito! ¡¿Cómo?! Gracias, hermanos! Perdón, perdón, déjame colar... ¿Perdón, perdón... Perdon... ... Perdon... ¡Ay, perdón, pesos! ¿Qué otros ciudadanos fees è visitar, Luisito? ¡Me están asustando, un leve! ¡Perdón, disculpenme! cuidado, compre, 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 listo, ya está, gracias amigos, gracias, 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 cuidado, cuidado, chicos, nadie se lascime, nadie se caiga, me dejan pasar, me dejan pasar, por favor, gracias, gracias, un saludo a mi hermana y a mi hermana, por favor, no, 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 no ¡Muy bien! ¡Vaya! ¡Lisita, Lisita! ¡Lisita! ¡A vos! ¡Lisita, Lisita! ¡Misita! ¡Diverta! ¡Primesa, permesa! ¡Vamos! ¡Vamos! En todos los momentos el youtuber mexicano Luisito Comunica ingresa a su camioneta y hará el recorrido respectivo que tenga que hacer por la ciudad de La Paz en estos momentos, lo recordamos, acaba de visitar el mirador de Quiliquil y luego de haber hecho una parada breve por las líneas de la empresa Mi Teleférico. ¡Te queremos Luisito, te queremos! Transmitió en exclusivo para Página 7, Paulo Lizarra gana el lugar de los hechos.